Somos muy afortunados de vivir en uno de los lugares con más especies de aves en el mundo. Aves que hoy aseguran la vida de los ecosistemas del eje cafetero al contribuir a la polinización, dispersión de semillas y control de plagas. Cuidar su hábitat y protegerlas es nuestra responsabilidad. Efigaz, ahí siempre, protegiendo nuestra fauna y flora.